Hola a todos, en 2017 se descubrió un objeto llamado Oumuamua que resultó ser de origen interestelar, es decir, viene de otra estrella, no se formó en torno al Sol y se analizó mucho porque era la primera vez que se tenía la oportunidad de ver un objeto así, pero lo cierto es que no se pudo observar tanto como hubiera sido deseable porque se detectó cuando ya se estaba alejando de nosotros. En cualquier caso, en las últimas semanas se ha puesto de nuevo de moda porque Abraham Loeb ha hablado de Oumuamua y ha planteado que podría ser una nave extraterrestre, una señal de que hay vida inteligente más allá del sistema solar y esto lógicamente ha dado mucho que hablar. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de Oumuamua, de qué es lo que plantea Abraham Loeb y de si tiene o no tiene sentido decir que podría ser una señal de vida inteligente más allá del sistema solar. Hay que tener claro que Abraham Loeb no es un chalado, no es una persona cualquiera, es un físico teórico especializado en astrofísica y en cosmología que ha sido director, por ejemplo, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard durante nueve años, de 2011 a 2020. De hecho, es la persona que más tiempo ha mantenido ese cargo, ha trabajado con gente como Stephen Hawking, ha publicado multitud de estudios, algunos que no tienen nada que ver con la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, que han resultado ser pioneros y que por tanto estamos hablando de una persona que no se puede decir simplemente, bueno, es que está mal de la cabeza y ya está. No, es una persona que tiene una formación muy grande, tiene una trayectoria muy exitosa y claro, cuando dice estas cosas llama mucho la atención porque no se puede descartar su opinión y decir, no, es que no vale la pena hacerle caso. El inconveniente quizás es que las hipótesis que plantea suelen resultar en este sentido, en lo que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, muy exóticas y eso hace que se encuentre en un lugar un poco incómodo porque desde hace muchos años la búsqueda de vida extraterrestre inteligente no goza de la misma popularidad, respeto y seriedad que cosas como el estudio de la materia oscura, a pesar de que ambos en realidad son especulativos, es decir, se sabe que hay materia oscura, sí, de forma indirecta, pero se sabe que existe y hay muchos investigadores que están dedicados al estudio de la materia oscura y nadie los considera chalados por no poder enseñar la materia oscura, por no poder enseñar lo que están estudiando y sin embargo hay muchos investigadores también que están dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre, ya sea inteligente o del tipo más sencillo como la vida microbiana, que sin embargo se les mira mal, en el sentido de que claro es que si hay algo extraño en el espacio lo más probable es que sea una roca, de hecho el razonamiento de Abraham Loeb va un poco en este sentido, el punto en el centro de esta imagen es Oumuamua tal y como fue observado en 2017, se detectó en octubre de 2017 y se determinó muy rápidamente que es un objeto interestelar porque se mueve demasiado rápido para que la gravedad del sol pueda retenerlo. El inconveniente de toda esta historia es que se captó cuando ya se estaba alejando del sol y claro a medida que se va alejando su brillo va disminuyendo y es muy difícil poder estudiarlo con todo el lujo de detalles que hubiese sido deseable. Lo que sucede aquí es que Oumuamua es un objeto extraño en cuanto a que no es ni un cometa ni un asteroide porque no termina de encajar ninguno de los dos grupos. Hay otro objeto interestelar mucho más reciente llamado Borisov que prácticamente desde el minuto uno se supo que era un cometa, de hecho al acercarse al sol mostró el comportamiento típico de un cometa del sistema solar, simplemente la diferencia entre Borisov y el resto de cometas es que Borisov vino de otra estrella. En el caso de Oumuamua es algo más enrevesado porque a pesar de que se estaba alejando un objeto cuando se aleja de nuestra estrella por ejemplo del sol va reduciendo su velocidad. Oumuamua reducía su velocidad pero no tan rápido como cabría esperar, es decir estaba acelerando y además la trayectoria no era exactamente la que cabría esperar, es decir algo estaba afectando a Oumuamua que estaba haciendo que se comportase de una forma anómala. Lo primero que se planteó fue podría ser un cometa pero claro no tenía ni una cola ni una coma no tenía ninguna de las características propias de un cometa y eso llevó a plantearse que quizás se tratase de hidrógeno congelado en su superficie que provocaría una cola invisible y que simplemente lo que sucedía en ese caso era que no se podía observar pero que era un cometa. A esto le hay que sumar que además Oumuamua variaba de brillo muy rápidamente y se determinó que su movimiento no era un movimiento de rotación vamos a decir suave o normal sino que era más bien como si estuviese cayendo, como si estuviese rodando. Cuando digo cayendo me refiero a imaginar por ejemplo una roca cayendo por una montaña. Este es uno de los conceptos de Oumuamua, se han hecho dos realmente, el otro lo podéis ver al principio del vídeo es el que se utiliza hoy en día pero este fue el que se hizo en un primer momento, los dos tienen en común que son representaciones de un objeto muy alargado y decía es como una roca cayendo por una montaña. Imaginemos una roca como está cayendo por una montaña, todos la imaginamos seguramente cayendo y girando sobre su eje más corto. Sin embargo lo correcto para entender ese cambio de brillo de Oumuamua sería imaginar que va cayendo siguiendo su eje más largo, girando en su eje más largo y eso que provoca que claro la parte de la superficie de Oumuamua expuesta al sol cambia de forma muy dramática y eso es algo que no es lo habitual, no es muy común que los objetos en el espacio roten de una manera tan caótica. Así que eso también se suma a ese comportamiento extraño, a ese moverse a una velocidad más alta de lo que cabría esperar, a esa aparente aceleración al alejarse del sistema solar, a ese movimiento que no es exactamente como se esperaba y tenemos la puerta abierta a que pueda haber una explicación exótica, vamos a decirlo así. Y es donde entra en escena Abraham Loeb. Abraham Loeb lo dice dentro de las de origen artificial, porque también son válidas, ¿cuál podría ser? Y su respuesta es una vela solar, por ejemplo, es una de las sugerencias que hace, porque una vela solar es algo que ya conocemos, es un tipo de nave que existe y que se ha desarrollado, es un objeto que es muy fino, que puede cambiar de brillo de forma dramática según cómo se mueva y que además encajaría con el movimiento de Oumuamua. Claro, ¿qué pasa? Que Abraham Loeb lo que hace es decir, bueno, es que esta es una posibilidad, pero la comunidad científica en su conjunto, prácticamente de forma unánime, no todos, pero voy a decir así unánime, lo que dice es que no tiene sentido porque no hay indicio alguno de que haya vida más allá del sistema solar. Y aquí hay que tener presente que lo que se dice no es que no haya vida más allá del sistema solar, lo que se dice es que no hay indicios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es probable suponer que vamos a encontrar un indicio de que hay vida más allá del sistema solar y que de un tirón vamos a descubrir que hay vida más allá del sistema solar, que es vida compleja, inteligente, que es una civilización y que además es una civilización más avanzada que la nuestra? No parece especialmente probable, no vamos a engañarnos. Así que lo que dicen es, seguramente sea algo de origen natural. Pero claro, Abraham Loeb, por otro lado, lo que dice es, pero es que si no es de origen natural, tenemos el origen artificial y eso abre puertas muy interesantes. Hay que tener claro, y esto es importante también, que Abraham Loeb acaba de publicar un libro llamado Extraterrestrial, en el que habla de la historia de Oumuamua, del planteamiento de estas hipótesis, y que en realidad también utiliza para criticar la situación actual, porque lo que dice es que parece que hay mucha reticencia a considerar posibilidades más exóticas. Y el problema de esto, y estoy seguro de que va a pasar en los comentarios de este vídeo, de hecho, es que en el momento en el que cuando se habla de vida extraterrestre inteligente se dice, hay que considerar otras posibilidades, automáticamente aparecen decenas, cientos o miles de comentarios de personas que han tenido supuestos encuentros con extraterrestres, que han sido abducidos, que han visto cosas rarísimas, etcétera, 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 y se embarra la conversación hasta un punto que hace que no tenga ninguna seriedad, porque evidentemente no hay indicios de ninguna de esas cosas, y que por tanto se considere que no vale la pena seguir adelante. De hecho, el campo de búsqueda de vida extraterrestre inteligente en las últimas décadas se ha visto afectado más de una vez por este tipo de casos, y ha hecho seguramente que haya caído en desgracia frente a otras ramas más especulativas, como puede ser la búsqueda de otros universos, o el estudio de la materia oscura, precisamente porque ninguna de esas dos ramas que están muy bien respetadas, y que además son perfectamente válidas y son muy interesantes, desde luego, no tienen que soportar que cada vez que se habla de un posible descubrimiento aparezcan personas contando vivencias extrañísimas que no tienen nada que ver con lo que se está estudiando. En el caso de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente es verdad que eso sucede demasiado, y estoy seguro de que, como digo, en este vídeo seguro que alguien va a dejar algún comentario diciendo que una vez vio una abducción, cosas así. No sé exactamente cómo será, pero estoy seguro de que pasará, porque ya nos conocemos a estas alturas. Y la cosa es, lo que dice Abraham Loeb en realidad, en cierto modo tiene sentido. Dice, no tenemos que caer en el error de pensar que cualquier cosa rara que veamos en el espacio es automáticamente una roca, porque estamos pensando al utilizar ese razonamiento que somos especiales. Y es la propia comunidad científica y la propia ciencia la que nos dice desde el minuto uno que no somos especiales. No hay nada especial sobre la Tierra, no hay nada especial sobre el Sol, no hay nada especial sobre la vida en la Tierra en cuanto a que estamos compuestos por los elementos más comunes del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dice al final es lo que viene a plantear. ¿No es un poco arrogante sugerir que como no hemos encontrado nada más allá de la Tierra, cualquier cosa que veamos es automáticamente una roca y simplemente no sabemos cómo? Porque, añade, en el caso de Oumuamua, para poder explicar sus características, se han tenido que plantear hipótesis que no se habían observado hasta ahora, como por ejemplo una cola formada por hidrógeno congelado. Y lo que dice es, ¿y por qué no consideramos también las posibilidades artificiales? No quiere decir, y lo que no está pidiendo es que automáticamente toda la comunidad científica diga, no, no, Oumuamua tiene que ser el origen artificial y vamos a demostrar por qué es así. No, lo que dice es, vamos a pensar que existe también la posibilidad de que haya vida inteligencia en otros lugares de la galaxia y que tarde o temprano seguramente nos encontraremos con alguna de esas pistas, con alguna nave, por ejemplo, que visite el sistema solar. No quiere decir una nave tripulada, sino una vieja nave que abandonó el sistema de esa civilización, como pasa por ejemplo con las ondas Voyager. Las ondas Voyager hoy en día están en el sistema solar. Dentro de 50 millones de años, por ejemplo, lo mejor pasan cerca de un sistema estelar. Vamos a imaginar que fuese un sistema estelar habitado y vamos a imaginar que tuviesen esta misma discusión. Es que hemos observado un objeto que se iluminaba cuando se alejaba y no se comportaba como cabría esperar. No, 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 pues tiene que ser una roca. Lo que dice Abraham Levy al final es, a ver si estamos pecando de no considerar simplemente que podría ser algo artificial porque no queremos abrir esa puerta. Pero para aclararnos, lo que hay que tener presente es, a día de hoy, la opinión mayoritaria y los indicios apuntan en esa dirección son que Oumuamua es un objeto de origen natural. Sigue estando la posibilidad de que podría ser un objeto de origen artificial, pero se ha dicho seguramente Oumuamua termine convirtiéndose en lo mismo que la señal WOW, que se detectó hace ya cuatro décadas. Porque solo se detectó una vez, no se pudo estudiar más y, por tanto, queda la posibilidad de que fuese una señal de una civilización extraterrestre. Quizás sí. ¿Puede ser simplemente algo misterioso, un fenómeno que no se ha podido volver a estudiar porque no se ha captado esa señal? También. Es decir, no hay una respuesta concluyente en el caso de la señal WOW y se ha dicho que seguramente Oumuamua entre en ese mismo grupo porque hay muchos motivos para pensar que es un objeto de origen natural, pero no se puede descartar por completo que no pudiese ser de origen artificial. En cualquier caso, Oumuamua al final es una persona que aboga mucho por considerar la hipótesis de indicios de vida extraterrestre porque dice también, dice, bueno, es que si encontrásemos una tecnología alienígena que llevó un millón de años desarrollar, por ejemplo, si la podemos entender, si la podemos desentrañar, vamos a avanzar mucho tecnológicamente hablando y vamos a poder aprovechar la experiencia de esa civilización que existió a lo mejor antes que la nuestra o que sigue viva en algún otro lugar de la galaxia. Es decir, al final en realidad no está diciendo ninguna tontería en cuanto a lo que plantea es podría haber vida inteligencia en otros lugares de la Vía Láctea. Pero por otro lado, lo que dice también es, tengo motivos para plantear que podría ser de origen artificial, pero no tengo los indicios que lo hagan incontestable. Y eso es algo que hay que tener presente. Abraham Loeb no puede asegurar que Oumuamua sea de origen artificial. Entonces, al final, yo personalmente lo que interpreto es viene todo de la promoción de este libro. De hecho, cuando empezó la gente a hablar de Abraham Loeb y de Oumuamua, mi primera reacción fue de extrañeza porque recordaba, digo, de esto ya hemos hablado. Ya se ha comentado mucho lo de la hipótesis de la nave extraterrestre de Oumuamua y ahora con el lanzamiento de este libro se ha vuelto a poner de moda. Así que, en cualquier caso, lo que hay que tener presente es Oumuamua, hoy por hoy, la opinión mayoritaria es un objeto de origen natural y seguramente se una al grupo de la señal WOW en cuanto a objetos que no, o fenómenos, en el caso de la señal WOW, que no se llegaron a poder explicar satisfactoriamente y que nunca se podrán explicar satisfactoriamente, con toda probabilidad, y veremos qué sucede en el futuro. En el caso de objetos interestelares se van a detectar muchos más en el futuro, con telescopios cada vez más potentes va a ser más sencillo y habrá muchos casos más. El segundo fue Borisov, que es un cometa, no tiene ningún tipo de extrañeza, ningún tipo de anomalía, parece un cometa, se comporta como un cometa, se mueve como un cometa y, por tanto, es un cometa, simplemente llegado de otra estrella. Pero seguro que habrá otros objetos como Oumuamua que darán mucho que hablar y veremos cómo se afronta. También es verdad que, a lo mejor, tarde o temprano, si se encuentra un objeto que haga pensar que realmente podría ser de origen artificial, pero, creo, sería un error pensar que Oumuamua se vaya a convertir, de repente, de la noche a la mañana en objeto del que se diga sí, sí tenía que ser de origen artificial. Eso no va a cambiar. En el fondo, al final, lo que queda es esa reflexión de Abraham Loeb, de quizás, en el camino, se está pecando de descartar como una simple roca algo que podría ser, desde su perspectiva, mucho más interesante. Veremos qué es lo que dice el tiempo, pero no será con Oumuamua, será con otros objetos. En cualquier caso, ahora ya sabéis de dónde viene toda esta polémica con Abraham Loeb y Oumuamua y por qué se ha vuelto a poner de actualidad. Y hay que decir que, en el podcast de ayer, hablé de cómo se midió la velocidad de luz por primera vez, que es algo de lo que también he hablado en YouTube. En el podcast repaso algún detalle más y, además, también repaso la actualidad de las últimas dos semanas, por lo que, si os interesa, os invito a escucharlo. Lo podéis encontrar en iVoox y que, también, ya sabéis, me podéis encontrar en Twitch todos los días, salvo los sábados, de 9 de la noche a 2 de la mañana y que allí estoy unas 5 horas y aprovecho para hablar con vosotros de astronomía, para hablar también de actualidad, de otras cosas que estén sucediendo que puedan ser interesantes. Hemos hablado también de Abraham Loeb y estáis más que invitados a pasar por allí, si queréis, porque, primero, vais a conocer a más gente de la comunidad y, segundo, para mí es una muy buena oportunidad para hablar con vosotros. Y, al margen de eso, también decir que hoy estreno micro nuevo. Espero que se note la diferencia de sonido, la calidad de sonido. Es mucho más sencillo este micrófono para el lugar en el que grabo. Hace que se oiga mucho mejor la voz porque no capta todos los sonidos habidos y por haber y eso debería ayudar. De hecho, en las transmisiones en Twitch, que también lo utilizo, la diferencia es más que notable. En cualquier caso, como siempre, ya sabéis, si lo deseáis, me podéis apoyar en Patreon para todo lo que hago en Twitch, en Twitter, en el blog, en el podcast y aquí en YouTube. De hecho, el micrófono al final lo he podido adquirir gracias a ese apoyo y, ya sabéis, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, por participar en la comunidad constantemente. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!